Franco Producciones Franco Producciones Fotografía Filmación Edición Diseño Pantalla gigante Franco Producciones Teléfono 03755-4259-18 Presenta La Revista de la Televisión Hoy en La Revista Visitamos un exitoso emprendimiento radial En Campoviera De las carreras administrativas sanitarias Aumento del presupuesto destinado Becas estudiantiles Universalización real de los planes sociales Todo esto Hola, buen día Bueno, estamos en la Radio El Mercosur 99.5 Y bueno, estamos haciendo actualmente Un programa periodístico Que se llama Informados De lunes a viernes De 7 de la mañana A 12 del mediodía Con, obviamente La colaboración de mi compañerita de trabajo La señorita Angela Ramendia Lucas Pacheco En la operación técnica Sandra Y David Vera Núñez También en la parte de producción Y bueno, llevándole la información A la gente de Campoviera Todo lo que tenga que ver Con las novedades de la localidad Todas las novedades provinciales Los más destacados Del ámbito nacional e internacional Todo esto, obviamente En cuanto a la información Y también siempre Tratándole de poner buena onda A la mañana Que por ahí A la mañana Se hace un poquito tediosa Entonces nosotros desde acá Le ponemos información Y buena onda Yo soy de acá De Campoviera Mi nombre es Javier Narváez Y bueno, desde febrero Que estoy trabajando En esta radio Estuve incursionando En otras radios De la ciudad de Oberá Pero ahora volvimos al pago Y acá trabajando Y firme Junto a la vocación Muchas gracias Muchas gracias a vos Aquí estamos Con la voz femenina De la mañana De esta radio ¿Tu nombre? Angie La Ramendia Buen día ¿Qué tal? Bueno, sí Como lo dijiste La voz femenina La voz comercial de la radio También desde febrero Trabajando en esta emisora Y siempre agradecida Por supuesto A los directivos De la misma ¿De dónde eres? Yo soy de la ciudad de Oberá Y bueno, dicen Nadie es profeta en su tierra Así que bueno Vinimos también Con una propuesta De ser la parte femenina La voz femenina Del programa de Javier A la mañana Así que traemos De todo un poco La información Con por ahí El humor también En la mañana Para tratar de distender Un poco Todas las malas noticias Que suceden día a día ¿Cómo lo ves a Campoviera? ¿Qué tal es La audiencia que tiene usted? No, la audiencia Muy buena La verdad es que La gente nos acompaña Siempre a través De los llamados telefónicos De los mensajes de texto Por ahí también Hay gente que se acerca Hasta los estudios Y bueno Estamos en constante contacto Con la gente de Campoviera Que es Gente que tiene Mucha calidez Que transmite Mucha calidez Muchas gracias Muchas gracias a vos ¿Cómo comenzó tu radio? ¿Cómo iniciaste todo esto? Bueno Darío Es un gusto Que estés compartiendo Con nosotros Aquí en la radio Del Mercosur Y bueno Ya vamos para Un año y medio Que estamos al aire Una radio Que nació Con un proyecto Realmente importante Por eso es la radio Del Mercosur Nosotros Con muchos sacrificios Estamos llevando adelante Este emprendimiento En primer lugar Tengo que agradecer Al pueblo de Campoviera Que realmente Nos está Respaldando Precisamente Por ahí se dieron en cuenta Que lo que ofrecemos Nosotros Es algo Es algo bueno Por la comunidad Para la provincia Para la zona centro Sabemos que Tenemos un equipo De profesional Tenemos locuturas Profesionales Periodistas profesionales Locutores Y bueno Y llevando En los hogares Todas las informaciones Locales Provinciales Nacionales Internacionales Y con una programación Variada Que va desde Los deportivos Culturales Religiosos Periodísticos Y bueno Y realmente La gente está aceptando Y estamos llegando Cada vez más Y lo que hay que destacar Que también tenemos Contactos importantes Con periodistas Muy conocidos En el país A través de Radio Continental Ahora también estamos Con periodistas conocidos Que trabajan en Radio El Mundo Buenos Aires Que gente nuestra Gracias a Dios Que trabaja con nosotros Como Angie Que está trabajando hoy En Radio El Mundo Buenos Aires Para nosotros Es algo importante Donde estamos haciendo Contactos Permanentes Con esta gente Que sabe mucho Y valoriza mucho Nuestra provincia Y habla mucho también De los que tenemos Nosotros Como la Fiesta Nacional Del Té La Fiesta del Inmigrante Aprovechamos todas Estas cosas Para difundir también A nivel nacional Lo que tenemos En la provincia Todo Gracias a Dios De los contactos Que estamos teniendo Con esta gente Muchas gracias Muchas gracias David Y que éxito Con tu radio Gracias a vos Darío Y bueno Vamos a seguir haciendo Lo que hacen todos los medios De cada vez Crecer Con informaciones Precisas Y con mucho respeto A la gente Que nos escucha En general Alvear Se construyen Nuevos estanques Para la cría De peces Bueno en primer lugar Muy buenas tardes Y gracias Gracias al programa De la revista Por estar presente Acá con nosotros Y a través De su espacio Promocionar Las cosas Que nosotros Vamos desarrollando En las distintas áreas En nuestro municipio Y en este caso El de la producción De peces Así que Muy reconfortado Estamos acá En la chacra Del señor Aristeo Ankovich Fue uno De los productores Que también Ha tomado La iniciativa De incorporarse A este proyecto Del programa De producción De peces Y creo que A mi también Me reconforta El trabajo Que ha hecho Este hombre Este señor En los tres años De trabajo Que viene desarrollando Ha trabajado Muy bien Ha sacado Muy buenos Peces Con prácticamente Excedentes De lo que La parte técnica Quiere lograr Al veces Con algunos productores En lo que es Quilaje Muy buen resultado Muy buena venta También Y quiero recalcar Que me reconforta Mucho Que hoy Estamos trabajando Acá en Zulote Está haciendo El segundo Estanque Y lo que más Me deja contento Es que este señor Está haciendo Una inversión En el segundo Estanque Con Los propios Recursos Que lo ha Juntado A través de un ahorro Con la venta De los pescados Así que Le ha ido muy bien Ha tenido Muy buenas piezas Nosotros No somos Fijadores De precios Como El mismo Productor Lo mencionaba Vendió A 20 pesos El kilo De pescado Acá En su propio Lote Y bueno Ha juntado Una platita Y hoy Está La máquina Trabajando Acá Donde Ya Él no Depende Más Ni El gobierno Provincial Ni Nosotros Hasta el año Pasado Contábamos Con 104 Estanques En algunos Casos Algunos De los Productores Ya contaba Con dos Estanques En este Caso Tenemos Aproximadamente En esta Etapa Creo Que andan Alrededor De seis Estanques Más Creo Que vamos Satisfaciendo Ya con Esto La demanda De los Productores Que en primer Lugar Querían Integrar Este Proyecto Así Que el Crecimiento Ahora En adelante Ya de la Experiencia Que tienen Los propios Productores Es ir Avanzando En los Que tienen Un estanque Hacer Dos Y en Algunos Casos Los que Tienen Dos Hacer Tres Porque Han notado Que la Venta De pescado Le ha Significado Un ingreso Más A su Economía Y bueno Ese es El crecimiento En los Entanques Que nosotros Vamos Teniendo Ahora Creo Que va A mermar De ahora En adelante La cantidad De estanques Que vamos A hacer Por año Pero si El compromiso De la Municipalidad Siempre Seguir Brindando El asesoramiento Para que Este proyecto Siga en Beneficio A nuestros Productores Y más En este Caso Que es La Producción De pescados En primer Lugar Como siempre Lo decíamos Para el Autoconsumo Pero ya Estamos En una Etapa Comercial Estamos Ahora Trabajando En el Asesoramiento Y el Crecimiento Para que El productor Empiece Salir De esa Etapa De producción Para autoconsumo Y que Logre El objetivo Que era Desde un Comienzo Para Comercial Y con la Experiencia De los Que no Pudieron Lograr Ese Objetivo Es Ver Lo Que Ha Sucedido Con Este Producor Y el Productor Va Copiando Va Haciendo Lo Mismo Se Da Cuenta Que 4 5 6 Mil Peso Más De Ingreso Por A su Economía Es Buena Platita A todas Las Otras Cosas Que Nosotros Podemos Ir Sumándole En Los Distintos Proyectos Que Vamos Llevando Adelante Desde La Municipalidad Agradecerle También Al Ingeniero Patricio Corró Que Es Una Persona Que Sé Que Se Brinda Mucho Para Esto Una Persona De Buen Corazón Que Trabaja Se Dedica A Los Productores Y Una Persona También Que Es Muy Bien Aceptable En Este Caso Que A veces Sabemos Que Cuando Uno Quiere Aplicar Un Poquito De Tecnología En Esta Cultura Un Poco Antigua Viene De Los Hijo De Los Nietos De Inmigrantes Es Un Poco Difícil Pero Él Tiene Una Buena Forma De Trabajo Y Hace Un Buen Grupo De Trabajo Con El Productor Y Va Incursionando En Este Aspecto Que Nosotros Queremos Y El Productor Va Aceptando Su Metodología De Trabajo Y Ahí Está El Buen Resultado De Producción De Maíz De Alta Tecnología Plantación 2011 Así Que Si Todo Nos Va Bien El Marte 16 Ya Vamos A Estar Entregando El Kit A Todos Estos 40 Productores Que Integran El Nuevo Plan En La Producción Del Temprano Así Así Que Vamos A Aprovechar Este Espacio Para Decir Que Ya Hemos Lanzado Este Programa Y Que La Municipalidad A Todos Los Productores Que Producen Hasta Una hectárea Le Va A Subsidiar Desde La Municipalidad El 50% En Lo Que Es El Kit De Siembra Para Esta Nueva Producción El OTC Inició La Pretemporada Con Nuevo Técnico Y Tres Incorporaciones De Jugadores Si Aquí La Revista Está Hoy Con Los Integrantes Del Plantel De Lovera Tennis Club Que Están En Plena Temporada Bueno Buenas Noches Mi Nombre Es Mariano Ceruti Juego En El Puesto De Alero Y Bueno Una Nueva Temporada Ya Que El Anterior Estuve Integrando El Equipo Así Que Muy Contento Como Está El Grupo Que Tal Están Ustedes Hoy Creo Que Están En Plena Temporada En La Parte Física Si Bien Bien El Grupo Mantuvo La Base De La Temporada Pasada Se Sumaron Dos Refuerzos Muy Bueno Y De Jerarquía Como Pablo Y Matías Y Bueno Estamos En La Parte Que Nadie Le Gusta En Realidad Y Bueno Ya En El Segundo Tercer Día Pero Bueno Poniendo Las Pilas Para Que Todo Salga Bien Hoy Estamos En Los Primeros Días De Agosto Esta Pretemporada Para Aquella Gente Que No Conoce Cómo Es Una Preparación En Equipo De Este Nivel Cuánto Tiempo Lleva Y Cómo Lo Hacen No Bueno Más 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 Tres Semanas En Lo Que Es Trabajo Físico Y Bueno Completando Complementando Con Vasque O A La O Mucho Trabajo De Pesa Y Bueno Partido Amistoso Después De La Tres Semana Como Para Agarrar Ritmo Y No De No De No Llegar Tan Duro A Lo Que Es La Temporada Regular Que Los Chicos Inician Que En El Básquet Hay Que Hacer Sacrificio Como Cualquier Deporte Si Que Hay Que Darle Duro Si Si Creo Que Fundamental El Trabajo Creo Que Las Horas Que Uno Le Ponga A Cada Deporte Son Fundamentales Más Horas Estás En Tu Club O Praticás Tu Deporte Mejor No Tanta Computación Que No Hace Bien Para Nada Creo Que Se Desarrollan Mucho Mejor Los Chicos En Los Clubes Es Fundamental Que Los Padres A Los Chicos A Llevar A Los Clubes Y Bueno Fundamentalmente Cada Uno Quiere Hacer El Deporte Que Quiera Y Con Ganas Y Bueno Nada Si Si Le va a ir Bien A la larga Va a tener Resultado Y Si No Bueno Creo Que Ir A Los Clubes Forma A La Persona Emotivamente Culturalmente De Todos Los Creo Creo Que Tenemos Equipos Como Para Hacerlo Pero Bueno Vamos A ir De A Poquito Esto Recién Empieza Y Falta Mucho Y Bueno Esperar Que Todos Nos Acompañen Para Para Que Podamos Llevar A OTC Lo Más Alto Posible Yo Soy De Resistencia Chaco Y Mi nombre Es Eduardo Fleger Su Experiencia En El Vasque ¿Por qué Clube Ha Pasado ¿Cuál Es Sus Mi Experiencia En El Vasque Arranqué Muy Joven Llevo 34 Años De Entrenador 16 Años De Liga Nacional Y Trabajé A nivel Internacional También En Paraguay En Chile También Y Los Últimos Años Estuve Trabajando En Regata De Corriente Y En Otros Lugares A Nivel Nacional ¿Cómo Le ve Al Equipo Este Año ¿Cómo Ve Este Plantel Para Iniciar Este Año Con Su Nueva Presentación Bien Me parece Que es Un Plantel Con Mucha Experiencia Chicos Que han Jugado Juntos El Año Anterior Y Eso Tiene Una Ventaja Dentro De Un Equipo Que Es El Mismo Trabajo Que Se Utiliza Dentro De Una Empresa Saber Las Funciones Que Tienen Cada Uno Y Tener El Conocimiento Del Compañero Que Hoy Ya Está Entonces Es Diferente A Tener Que Traer 12 Personas Diferentes Donde Se Conocen El Primer Día Y Hay Que Ir Amagamando El Día A Día Esto Se Lleva Una Ventaja Sobre Esto Hubo Tres Incorporaciones Nuevas Inclusive La Mía Pero El Conocimiento Entre Ellos Ya Es Bueno ¿Qué La Idea De Overeño Cómo Vio Overeño Que Conocía Que Le Parece La Zona Conocía Overeño La Zona Es Preciosa Todo Todo Misiones Muy Lindo La Gente Muy Cálida La Verdad Que La Tensión Que Tengo Tengo Muchos Amigos También Acá En La Zona Y Bueno Gente Que Me Toca Muy De Cerca Que Hace Muchos Años Que No La Veía Que La Volvía A Encontrar Gracias Al Vasque Y Bueno A Lo Que Uno Puede Ir Recorriendo Por Último Para La Juventud Que Quiere Iniciarse En El Deporte Que Consejo Le Daría A Los Chicos Principalmente No Que Es El Vasque Y Cómo Lo Vamos Hacer Lo Posible Para Que Ellos Puedan Estar En Una Cancha O Puedan Compartir Con Los Jugadores Que Es Un Deporte Muy Lindo Y Que Si Uno Lo Toma Con Seriedad Y Con Responsabilidad Como Toman Estos Jugadores Pueden Ser Grandes Profesionales Como Es Un Médico Como Un Abogado Como Un Ingeniero O Como El Mejor Empresario Que Tiene La 2011 Con El OTC Y Que Pone La Ilusión De Todo Lo Overeño Gracias Y Gracias A ustedes Por La Atención Y La Responsabilidad Que Tienen Sobre Inculcar El Deporte En Lo Que es Obera Una Pausa Y Enseguida Volvemos No Hay Nada Como Estar Tranquilo Por Eso En Sancor Seguros Protegemos Lo Que Más Quiere Sus Bienes Su Gente Su Futuro Porque Lo Más Valioso Es Su Tranquilidad Poblos Míos Alcanzar Hay Que Cambiar La Hierba Que El Mate Está Lavado Que El Mate Está Lavado Que El Mate Está Lavado Hierba Mate Cuatro Caminos La Hierba Que Todos Eligen Elaborada En Barbacuá Hacete Amigo Toma Cuatro Caminos Ilusiones Cotillón Souvenirs Centros De Mesa Decoraciones Alquiler De Decoraciones Infantiles Y Disfraces Centro Comercial Del Barrio Krause Frente A Avenida De Las Américas Local 10 La Facultad De Arte Realizó Muestra Fotográfica Con Motivo Del Quinto Agésimo Aniversario De La Escuela De Cerámica Y Dibujo 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 De T Gmail Gracias por ver el video. Esta muestra tiene como objetivo, de alguna manera, en el marco de los 50 aniversarios, poder reunirnos, reunir a todos los docentes, tanto los actuales docentes, alumnos, los ex-docentes, los primeros egresados, y poder, de alguna manera, rememorar y aprender con una etapa que por ahí muchos de nosotros no estuvimos desde los principios, de lo que fue la Escuela de Cerámica y Dibujo, y toda la evolución en la historia y de lo que hoy es la Facultad de Arte. Dentro de estas actividades nosotros comenzamos con esta muestra, que estaría hasta el 15 de este mes, después vamos a hacer una muestra en la Casa de la Cultura, con el taller de cerámica y la carrera de cerámica, desde las primeras cerámicas de la década del 60 hasta la actualidad, y en el día 19 tenemos el acto y la cena abierto, por supuesto, a todos los docentes, alumnos, egresados, y bueno, vamos a continuar allí reencontrándonos y finalizaremos en noviembre en la muestra institucional que hacemos todos los años en el Centro del Conocimiento, donde vamos a tener como invitado a Leo Tabela y a Vilma Villaverde, que fueron docentes de esta casa, artistas reconocidos internacionalmente, que dejaron mucho a la Facultad, y bueno, con ellos nuevamente vamos a estar compartiendo en noviembre. Estamos muy contentos porque la gente colaboró, nos acercó muchísimas fotografías, que todavía inclusive no están en este momento acá en la muestra, queremos hacer un archivo que no teníamos y bueno, creo que nos alegra ese aporte tanto de los no docentes, docentes, y que bueno, vamos a tratar de tener a disposición cada vez que realmente lo necesitemos. Una breve síntesis y un gran abrazo, quiero unir el pasado con el presente, 1961-2011. Simpólicamente. Nos alegra la concurrencia, estamos muy satisfechos y bueno, espero que mucha gente más, muchos ex-docentes y ex-alumnos participen de lo que sería el acto y la cena que es muy importante para nosotros. Tenemos el privilegio de tener hoy acá varias desegresadas de aquel y del primer grupo. Realmente es una alegría poder festejar estos 50 años, que no son pocos. Es una de las instituciones más antiguas actualmente que componen la Universidad Nacional de Misiones. Los referentes tan importantes de esta facultad ya no estén, empezando por el profesor Gastando, evidentemente un misionario que probablemente si hoy estuviera acá no podría ver lo que se transformó aquella primera gesta o aquella primera idea y su primer esfuerzo. También Juan, Matemar y mucho más recientemente nuestra querida Nina, gente que lamentablemente ya nunca más va a poder estar con nosotros, pero sí que la tenemos en el corazón y que van a estar completamente y van a formar parte de esa historia. Me siento emocionada el haber llegado a los 50 años y haber caminado junto a lo que fue la creación de esta primera escuela como escuela de dibujo y cerámica. Y el ver lo que ha crecido, pues se ha concretado el sueño de Gastaldo. El sueño de tener tantas carreras ahora y tantos alumnos. Así que para mí es una gran alegría y emoción a su vez. Felicito a todos los que han pasado por estas aulas, a todos los ex docentes, profesores, colegas, alumnos y que podamos seguir luchando y trabajando por la institución. Muchas gracias. Gracias. Gastaldo en el año 67. Y a partir de ahí asumió Nicolás Musso, Alfredo Nicolás Musso como director, creó las vías distintas carreras. Verdaderamente fue un misionario, era una persona muy preparada y así que me parece que nos podemos dejar de lado. Gracias. Gracias a mí. Carlos Musso, que fue nuestro director por mucho tiempo, 13 años, 14 años, no importa, porque... Formé parte de la tercera promoción, porque la primera promoción se recibieron 5 personas, en la segunda promoción 3, y nosotros en la tercera promoción fuimos 9 en total. Habíamos comenzado en un aula en el subsuelo de la Escuela 185, después pasamos al subsuelo del Correo, hasta que por último se fundó esta institución en la Facultad de Arte, hace 25 años, en base al Instituto Superior de Disciplinas Esté. Estoy escribiendo la historia de la institución, con todos sus momentos lindos y momentos no tan lindos que pasamos, y sobre todo porque en esa época vinieron profesores que nos trajeron su saber, digamos, de otras latitudes. Vinieron profesores de Mendoza, después vinieron de La Plata, ya estaba acá la doctora Morquio de Pazalacua, estaba Arturo Gastaldo, y vinieron, se creó en 1974 la carrera de cerámica. Entonces, en ese momento vinieron los grandes ceramistas, que fueron Leo Tabela, Vilma Villaverde, Rafael Martín, y no podíamos creer que aquella pequeña escuelita que había comenzado Arturo Gastaldo, con apenas, sin nada, digamos, en ese momento había crecido tanto y ya estaban tantas personalidades de nivel mundial, tantas personalidades tan importantes como estos ceramistas, como fue la doctora Pazalacua, también Mari Quintero, Anita Paz de Zamudio, todos unidos para sacar adelante esta escuela de cerámica, que comenzó con el nombre de Escuela de Cerámica, siguió con el nombre de Instituto Superior de Disciplina Estética, y después se convirtió en la hoy Facultad de Arte. Antes, yo siempre digo, no teníamos techo, pero teníamos un grupo humano que era maravilloso. Bueno, ahora tenemos una cajita de cristal, ¿no es cierto?, porque verdaderamente comparando esto con lo que era antes, es una cosa que no tiene nombre, pero tuvimos que pasar todo eso para que hoy la Facultad de Arte sea lo que verdaderamente es un centro cultural del noreste argentino. Gracias por venir y disfruten de esta muestra, gracias por haber colaborado a aquellos que están colaborando tan fuertemente y nos seguimos esperando en los próximos efectos del aniversario. Gracias. Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa. Francoproducciones, fotografía, filmación, edición, diseño, pantalla gigante. Francoproducciones, teléfono 03755-4259-18.